La goleada de la semana pasada No lo esperábamos, ahora sí que fue un duelo de los últimos lugares A decir verdad pensábamos ir a sumar Entre las condiciones de la cancha y la manera en la que salió el rival Y el desorden que tuvimos y la baja intensidad que se manifestó dentro de la cancha Fue producto de ese marcador que nos dolió tanto Y que hoy bien o mal mantiene aquí un estado de ánimo Que no se había vivido Pero que lo asumimos con la responsabilidad De que es una cuestión entre jugadores y cuerpo técnico Y que los involucrados y los que tenemos que salir de este bache somos nosotros El conjunto equino se estará midiendo nada más y nada menos que a los líderes generales El conjunto de Celaya Ahora habla Edgar Dueñas quien señala Que buscarán recomponer el camino en suelo cajetero Buscar la motivación que representa precisamente eso De enfrentar al líder, a un buen equipo Y bueno muchas veces estas situaciones son las que marcan una diferencia En los pasos o en los siguientes momentos Sobre todo en la motivación y en lo anímico En equipos que están en situación como la de nosotros Yo creo que el equipo no ha hecho mal las cosas Desgraciadamente no se ha redondeado con los triunfos También hablar de justicias o de merecer También es yo creo que un tema complicado Pero el equipo sigue trabajando Día con día sigue entregándose Para salir de ese mal momento Y que la situación sea otra Finalmente el estratega de los potros De la Universidad Autónoma del Estado de México Omar Ramírez no cerró la puerta a los cambios Y es que aseguró que varios elementos La semana pasada dejaron mucho que desear Por lo que se vislumbran movimientos En el once inicial del conjunto mexiquense Primero que nada hicimos un análisis De cada una de las jugadas Y como estuvo lo de los goles Y como estuvo lo que se manifestó dentro de la cancha Y estamos atacando con aquellos jugadores Que quieren la oportunidad Y de manifestar una intensidad importante Dentro de la cancha En donde el equipo Una de las características principales Era la intensidad para presionar Para atacar y no dejar de correr Sobre lo que tenemos que regresar a las bases Y con la gente que lo manifiesta todos los días Es el partido que se jugó Es difícil hacer una evaluación Tampoco podemos matar a aquellos que tuvieron una mala noche Pero en general el equipo no estuvo bien Pero de que tienen que haber cambios En lo que nosotros consideramos Que la gente que pueda tener una oportunidad Y de hacer un equipo que salga equilibrado Que sea intenso Es la manera en la que tendremos que salir con Zelaya Como en algún momento lo hicimos Y muy parecido a lo que se vivió El torneo pasado contra ellos Para nuestro Mundo Deportes informó José Luis Mercado